Para construir nuestras pelotas de malabares vamos a necesitar una bolsita de polietileno, mijo o arroz o alguna semillita seca, dos globos, una tijera y en el caso de que no usemos el método de la bolsa vamos a usar una pelota de tenis que ya no usemos y no vamos a necesitar las semillitas. Lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de mijo a la bolsita de polietileno. Lo suficiente como para que el bolsito pueda entrar en la palma de la barra. A esto le vamos a hacer un huevito para cerrarlo y que no se escapen las semillitas. Así, y si lo queremos hacer más pequeño podemos envolver esto y con eso ya está bien. Como continuamos. Agarramos los globitos y con la tijera le vamos a cortar el piquito a uno y a el otro. Estos piquitos los vamos a guardar para hacer otro elemento ya no de malabares sino de equilibrio que les voy a mostrar en otro videito. Entonces ahora para cerrar la pelota lo que vamos a hacer es agarrar uno de los globitos, lo abrimos, le metemos los deditos adentro y agarramos la bolsita. y la metemos por todo el globo sin miedo pero a la vez con cuidado para no romper el globo. Ahí le pusimos una capa y ahora para cerrar este agujero agarramos otro globito, lo abrimos de la misma forma y le ponemos, le tapamos, perdón, el agujerito que quedó de ese lado. Y con esto ya tenemos una pelota de malabares. Ahora, si queremos usar la pelota de tenis la vamos a hacer de la siguiente forma. De la misma forma en la que envolvimos la bolsita vamos a agarrar el globo, lo vamos a abrir con cuidado también y vamos a envolver la pelota de tenis. La pelota quizá nos cueste un poquito más, pero queda genial. Ahí ponemos un globo, abrimos el otro y envolvemos toda la pelota tapando también el otro agujerito. Y ahí tenemos otra pelota de malabares. Entonces así tenemos nuestros dos modelos de pelotas de malabares y con esto ya podemos empezar a practicar los trucos que estuvimos aprendiendo en clases. Entonces, acá tenemos las dos pelotas y podemos hacer estos ejercicios con cualquiera de las dos pelotas. ¿No? 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 Y ya está.